Mucho recuerdo el sueño que me contaste y me decías que tú eras muy feliz porque estuviste dentro de mis brazos y que me amabas sin ninguna traición y que me amabas sin ninguna traición Me habéis mentido con tu falso cariño y te burlaste sin tenerme compasión Me prometiste el amor que no sentía Por pasar tiempo engañaste mi amor Por pasar tiempo engañaste mi amor Fuiste tan falsa mujer con tu cariño porque dijiste que tú eras muy feliz o no recuerdas las promesas que me hiciste de que me amabas sin ninguna traición de que me amabas sin ninguna traición